¡Gracias! Me das un beso en el cachete esta vez Para volver a ser amigos Caminamos al revés Llevas la ropa que una vez te quité Y nos hablamos precavidos de decir lo que no es Antes éramos mejor Antes me decías mi amor Ahora me dices tú Yo te pregunto que cómo vas Así nos fuimos de amigos, amantes a seres distantes y nada más Ahora me dices tú Yo ya no puedo mirarte igual Así nos fuimos de amigos, amantes a seres distantes y nada y nada y nada más Todo es de lejos Y aunque me quieras acercar Si yo te extiendo una mano Tú me clavas un puñal Antes yo era más feliz Antes me decías, amantes a seres distantes y nada más Ahora me dices tú Yo ya no puedo mirarte igual Así nos fuimos de amigos, amantes a seres distantes y nada y nada y nada más Nada más Yeah Gracias Qué instrumento te tienes Gracias No la guitarra, la voz Qué manera de cantar De verdad Y aparte por esta hora es como si fueran las 6 de la tarde para ti Me desperté hace como 6 horas para acá la tarde Cantas divino Raquel Gracias Y ya tuve oportunidad de escuchar todo tu disco Bueno, esta canción Cualquier similitud con la realidad es merita con incidencia No hay historia así que termine bien, ¿verdad? Siempre termina mal Ese paraíso siempre se convierte en infierno Totalmente Siempre termina mal juntarse con un amigo, enamorarse a un amigo Y el disco 12 AM, pues Todas las canciones las escribí de experiencias personales De cosas que me pasaron a mí Mucho desamor, Raquel Mucho desamor en ese disco, ¿no? Sí, mi abuelita está histérica Me dice como que con quien tú te juntas que sufres tanto Está súper como que asustada Sí, bueno, pero Este es un mal necesario para un artista como tú tan intensa, ¿no? Es lo que te lleva a escribir esa canción Yo no sé si es un mal necesario Ya llega un punto que no sé si como que me enamoro Para escribir canciones O si escribo canciones porque me enamoro Interesante, ¿no? Pero la verdad es que al final del día Poder sacarle una canción a una experiencia Que no fue tan chévere Pues le da algo bonito Ahora entiendo por qué estuviste nominada al Grammy Latino La categoría de Mejor Nueva Artista Con tu primer disco en el 2015 Ahora entiendo Seguramente este disco te va a dar Ojalá Te va a dar otras muchas cosas Estuviste con Luis Fonsi Apenas en las sesiones acústicas Que se hicieron aquí en México Te invitó a estar con él Eso es un buen síntoma Es tu paisano Increíble Porque Luis Fonsi fue como el soundtrack De los quinceañeros de mi vida de Puerto Rico O sea, era como Crecí con su música Se fue súper bonito Compartir con él Y verlo cantar en vivo Y además era un evento de los Latin Grammy Y siempre es chévere Que te reconozca la academia Y los colegas Oye, dos AM El título del disco Es una hora como Importante, particular Sobre todo para el desamor Exacto Es una hora en la cual Se sufre mucho en el desamor Totalmente Es que a las dos AM Pasa todo Es la hora cuando somos más vulnerables Cuando llegas sola a tu casa O no llegas sola a tu casa O mandas el texto Que no tienes que mandar O te quedas esperando El chico que no te llamó Y estás llorando Como que cuando Después de grabar las canciones Y estaba buscando un título Encontré un hilo conductor Con la madrugada Y con las dos AM Entonces era el título Que había que ponerle Sí, tus canciones Sí son de madrugada Escuchándolas a detalle Sí son de madrugada Gracias Oye, lo produjo el disco George Noriega Sí, George es Eso es un regalazo Sí, es un amigo Es un mentor Y además el productor del disco Ha trabajado con Shakira Con Draco Con Maná Y pues lo considero Alguien súper importante En mi carrera Porque además de Trabajar la música conmigo Como que me ayudó a mí también Porque hacer un disco Es como Es un proceso súper intenso Como que Entrega todo en el estudio Que estimes cada sentimiento Que te queda Entonces yo lloré en el estudio Me reí O sea, me molesté Pasó de todo No esperaba yo menos en ti Me imagino Si oye en el disco Que pasó todo eso Fue dramático Fue dramático Exactamente Oye Hay varias canciones Que me llaman Que me llaman mucho la atención Bueno, esta de Tenemos Historia Me encantó también Sonrisa Vertical Háblanos un poco acerca de esa canción Pues esa canción Se trata de despertarte Con la persona que quieres Y que para mí Como lo más rico que hay en el mundo Es despertarte con alguien que quieres Y sí Se trata de las sonrisas verticales Cuando están los dos así Acostados de lado Entonces las sonrisas Están así verticales Oye Hay como un hilo conductor En el estilo también De tu disco Como que la tienes muy clara Este Pues para mí Yo estudié jazz De la universidad Y me encanta el jazz El soul El blues Y entonces Quise como incluir Esos sonidos Vintage Juntos con el pop En español Y hacer un disco Como tú dices Como de madrugada Como para escuchar tarde en la noche Con una copa de vino O varias O varias O unos mezcales Sí, solos o acompañados No hay ningún problema Exacto Oye, trabajaste con Shakira Con Juanes Estuviste como corista de ellos Durante un buen tiempo ¿No? Haciendo giras internacionales Me imagino que Eso fue más escuela Que la escuela misma En Miami Sí, otro tipo de escuela Pero bueno Uno tiene la oportunidad De trabajar con artistas Que desde pequeño Admiras Que tenía pósteres en la pared O sea, eran mis héroes Y verlos trabajar Todas las noches Como se entregan al público Como son con su equipo Pues fue una inspiración Y aprendí muchísimo de eso Oye, ya está tu disco Lógicamente disponible En todas las plataformas Sí Estás de promoción Ahorita aquí en México Y me vine a vivir aquí ¿Ah, ya vives aquí? Oficialmente ¿Dejaste a Miami Para venirte aquí? Sí, dejé Miami Dejé Miami Dejé Puerto Rico Y estoy acá Cogiendo frío con ustedes Es que Miami Es una cosa curiosa Es el lugar donde Viven todos los artistas Pero nadie toca Más o menos Es una cosa muy rara Lo que sucede en Miami Sí, la verdad es que Mira, México Cada vez que venía A componer O de promo O hacer fotos O videos Que el video Tenemos historia Lo hicimos aquí Sí Este, me enamoraba La ciudad Porque hay tanta cultura O sea, todas las noches Hay obras Galerías Este, exposiciones Conciertos Entonces me dijeron Oye, yo tengo que estar ahí Como que para nutrir mi creatividad Y O sea, no solo para trabajar Mi carrera Pero para crecer como artista Bueno, entonces vienen Muy buenas cosas para ti Me imagino, ¿no? Sí, estoy feliz de estar acá ¿Cuándo vas a estar presentando El disco en forma? Después de la promoción Pues, está exacto Después de la promoción Hay unos planes por ahí Pero no me dejan contarte Pero pronto Si me siguen en las redes sociales Vayan a saber ¿Cuáles son? La que es Sofía En todas las redes sociales Y yo le contesto a todo el mundo Así que escríbanme Hablemos ¿Planes que tienen que ver Con la presentación de tu disco? Planes que tienen que ver Con la presentación del disco ¿Ahorita no estás tocando en ningún lugar? No, andamos de promoción Pura promoción Pero pronto hay un concierto No puedo decir Ya mismo Pronto va a haber un concierto Sí Pues yo que te aprovechaba el medio Porque si no Después lo vas a tener Me jalan por las orejas después Pero bueno Pronto va a haber un concierto tuyo Pues qué bueno Es un placer conocerte Igual, igual Gracias Y verte de nueva cuenta Raquel vino hace muy poquito Bueno, hace un par de meses En noviembre Sí, súper rápido Entré, canté Rápido Oye, ¿hay alguien que te quiere cantar una canción? ¿Qué tal? Pues que venga, cantó Y dije, guau Luego nos topamos en el aeropuerto Andabas, regresabas a Miami Me imagino Y ahora estás ya aquí Presentando este disco De manera formal Sí, es muy loco Porque como que todo pasa tan rápido Y sale el disco Y me mudo Es como muy emocionante estar aquí Oye, tenemos un par de minutos más ¿Nos puedes cantar otra cosita? Tenemos dos minutos más ¿Qué nos puedes cantar? ¿Qué nos vas a cantar? Les voy a cantar Una que se llama La persona que no eres Uy, es una buena historia Y se trata de cuando te enamoras de alguien No lo ves realmente Porque no, como que le da muchos atributos Que no tienen Sí Y después cuando se dejan Te das cuenta que es un loser Loser es la palabra Es la única palabra Suele suceder Raquel Sofía Señores y señores Gracias Raquel Con la suerte No puedo tocar Gracias a ti Gracias, gracias Bienvenida Extraño a la persona Que no eres La que podría ser Y estaban tan ahumados estos lentes Que no te pude ver Me dio mucha tristeza Partir con tu belleza Te juro amor Que nunca olvidaré La persona que no eres La que tal vez podría ser Mi corazón de neón Una lámpara prendida Se enchufó De su propia fantasía Me vestí de blanco Y salí a la calle Cubierta en mariposas Para ti Contra talavanda Te pusiste el traje Pero no te conocí Cuando te vi Ay, me quité mis tapones Y corrí Bravo Raquel Gracias, gracias Gracias por estar aquí Gracias a ti Seguramente voy a escuchar Mucho de ti Estoy sobre eso Y espero verte pronto Igual, igual Muy bien Eso es el Sofía